Al principio de este año 2020, oí al pastor Kenneth Copeland decir que este año iba a ser un año de mucha revelación, pero que teníamos que tener cuidado porque el enemigo se iba a vestir de ángel de luz. Iban a venir muchas palabras, muchas visiones, muchas revelaciones que no eran de Dios. Así es que teníamos que pesar y teníamos que tener discernimiento para poder verificar qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Y le damos gracias a Dios por el profeta Johnny Enlow que en este momento nos va a explicar un poquito acerca de eso. Pastor. Quiero darles cinco pruebas de una palabra legítima, profética, cinco cosas para considerar. Número uno, lo mencionamos brevemente en el primer programa, pero Amos 3.7 dice, no hará Dios nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. No solo a un siervo, a un profeta, pero hay algo que Dios habla en como sinfonía de voces proféticas. Y queremos recordar eso. Hay otro pasaje que dice en la voz de dos o tres testigos que sea algo confirmado. Entonces vamos a ver cosas de manera diferente, tal como una sinfonía, una orquesta, salen diferentes sonidos, pero hay una coherencia del reino que sale. Número dos es la realidad de Primera Corintios 14.3 y 4. Y Primera Corintios 14.3 y 4 nos da especialmente, precisamente según el Nuevo Testamento, el por qué se profetiza. Voy a leerlo. Pero el que profetiza habla a los hombres, número uno, para edificación, número dos, exhortación y consolación. El que habla en lengua extrema sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Eso es otra forma de juzgar si una palabra es de Dios. Es para traer un nivel de encouragement, de ánimo, esperanza al pueblo de Dios. Y si eso no proviene de una palabra, realmente no está al estándar del Nuevo Testamento. Ahora en un momento voy a mencionar la diferencia del Nuevo Testamento y lo que era la profecía y profetas del Antiguo Testamento. Pero es importante que sepamos que esto es parte de una instrucción muy clara acerca del uso de lo profético. No nos dice que la profecía está para traer maldición y juicio, pero es para fortalecer a las personas y especialmente para edificar a la iglesia. Número tres, no se comparten palabras del segundo cielo. Ahora, hablamos un poco de eso en la primera parte de esta, cuando hablamos acerca de la profecía, pero el segundo cielo es el lugar donde el enemigo está haciendo su plan. Es la inteligencia del enemigo, lo que él está tratando de traer sobre la tierra. Pero cuando se comparte palabras del segundo cielo, es decir, una palabra que proviene de las intenciones del enemigo y no del tercer cielo, donde está establecido lo que Dios desea hacer, lo que él está declarando sobre nosotros. Siempre vamos a terminar con una palabra que quita ánimo, que trae desesperanza, que trae temor. Y nosotros tenemos que entender lo importante que es, como el pueblo de Dios, ser agentes de buenas nuevas. El Evangelio, la palabra Evangelio literalmente buenas nuevas. Y el Evangelio es de buenas noticias. Y si no llevamos un espíritu de buenas noticias, si no llevamos esa presencia de un buen fin, entonces de alguna forma u otra hemos errado en lo que el Señor está tratando de comunicarse con nosotros. Y eso va a lo que es el punto número cuatro. Estamos dando cinco puntos de protocolo profético que el Señor trató conmigo hace años de manera muy seria. Y me dijo que es muy serio en sus ojos esta situación. Me dijo, no se espanta a la novia. Que para mí, el Señor me dijo, una ofensa grandísima en mis ojos es espantar a mi novia. Y los profetas que espantan mucho a mi novia, yo les voy a sacar. Voy a causar que su vida queda encortada. Yo di esta palabra hace años y pronto, después de mucho tiempo, había un par de profetas reconocidos que fueron llevados al cielo de manera antemano porque les había agarrado este interés de empezar a, no es que querían espantar a la novia, pero eso es lo que salía de sus palabras. Y el Señor me dijo, es sumamente importante para mí que mis líderes proféticos entiendan que ellos siempre tienen que traer ánimo a la iglesia, como leímos en primera Corintios 14, 3. Edificar, consolar. Una palabra profética legítima siempre va a animar a la novia, aun si tiene que traer una palabra, digamos, de información sobre retos que vienen. Reconocer la diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, si el profeta no acertaba, era serio la consecuencia del profeta porque no había manera de ir a revisar, a ver qué me dice el Espíritu Santo. Pero el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, pero vemos en parte, profetizamos en parte. Se puede decir, da permiso para que profetas no sean perfectos porque tenemos el Espíritu Santo que todos podemos, con la cual todos podemos hablar y al reconocer esa realidad, entendemos otra forma, otro protocolo profético que tenemos, que nosotros tenemos que escudriñar con el Espíritu Santo mismo lo que Él nos está confirmando. Estamos madurando y tenemos que aprender a operar y comportarnos como hijos e hijas de Dios. Entonces, los profetas ahora son una ayuda, pero no son esa emergencia del cielo como lo era en el Antiguo Testamento, donde no había forma de interaccionar con Dios porque no había Espíritu Santo ni había Jesús en su corazón. Entonces, la única forma de escuchar de Dios era mediante un profeta. Muchísimas gracias por esas enseñanzas sobre el protocolo profético. Un honor tenerlo con nosotros y esperamos que pueda volver a los programas de Guardianes del Muro porque hemos aprendido montones. Gracias, que el Señor lo bendiga.